¡Hola! Bienvenidos al Blog de la Estadística de la Estadística de la Estadística. Hoy veremos cómo las medidas de tendencia central y de dispersión se utilizan para analizar el comportamiento de una gran cantidad de datos. ¡Acompáñenme! El propósito de las medidas de tendencia central y de dispersión es hacer evidente cómo se comporta un conjunto grande de datos, así como mostrar los valores representativos de dicho conjunto. Por ejemplo, podemos utilizarlas para calcular promedios de calificación, de gastos en transporte, así como para obtener información relevante sobre una determinada población, etc. Para percatarnos del uso de estas herramientas estadísticas, analicemos el promedio de escolaridad en la República Mexicana de acuerdo con los datos recabados por el Inegi en 2015. Como podemos ver, cada barra representa el promedio de escolaridad en cada una de las entidades de la República y la barra roja representa el promedio de la Nación. La Ciudad de México tiene el promedio más alto de años de estudio, que es de alrededor de 11 años, mientras que Chiapas es la entidad que tiene el menor promedio de escolaridad con un poco más de 7 años. ¿Qué más nos puede indicar esta gráfica de barras? Vemos que el promedio o media de escolaridad nacional, indicada con la barra en color rojo, está por arriba de los 9 años. Asimismo, observamos que la mediana de las 32 entidades se obtiene promediando los índices de escolaridad de Morelos y Tlaxcala, por ser estas las entidades que se encuentran a la mitad de todas las del país. Su valor resulta ser igual a 9. Ahora bien, en este caso, la moda de la escolaridad en México se ubica entre los 9 y los 10 años, pues este es el valor que más se repite presentándose en 7 de los 32 estados. Las medidas de dispersión ayudan a tener una imagen más precisa del comportamiento de las medidas de tendencia central y sobre todo de su variabilidad. Las dos medidas de dispersión que han visto son el rango o recorrido, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. Y la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Veamos un ejemplo. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, publicó en su revista de diciembre de 2019 los resultados de un estudio de calidad de varias marcas de crema comestible con base en la valoración de dos parámetros fundamentales para que puedan considerarse cremas, el porcentaje de grasa de leche, el porcentaje de proteína que cada marca tenía. El rango del porcentaje de proteína que la Profeco establece para las cremas oscila entre 25 y 29.9 y el porcentaje de proteína debe ser de 1.8. En estas dos tablas, se registró la cantidad de grasa y proteína encontrada en seis marcas distintas de crema. Al obtener la desviación media de ambos parámetros, se encontró que, en cuanto a la proteína, existe una desviación media de 0.5083. Mientras que, para el porcentaje de grasa, la desviación media es de 5.085. Estos valores de la desviación media nos indican que, en lo que concierne a la medición de la proteína, todas las marcas están muy próximas o por arriba de la norma que establece la Profeco como medida de comparación, pues su desviación media es muy pequeña. En cuanto a la medición de la grasa, al ser relativamente grande la desviación media y al ser pocas las marcas que se midieron, podemos concluir que la mayoría de las cremas analizadas se alejan mucho del estándar establecido por la Profeco. Podemos ver en la tabla que la media de todas las marcas está alejada de los parámetros de la Profeco. En consecuencia, la desviación respecto a la media también es grande. En este caso concreto, observamos que las marcas 4, 5 y 6 están muy por debajo de la norma, en tanto que las otras tres se mantienen cercanas al estándar de Profeco. Recuerda que las medidas de tendencia central nos dan un panorama de cómo se agrupa un conjunto de datos respecto a un valor determinado, mientras que las medidas de dispersión nos indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Nos vemos en el próximo vlog de las matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!